Buenos días a todos y bienvenidos a Jurassic World Evolution Iba a decir dos pero no, no ha salido eso, ojo Capítulo 14 Y donde lo dejamos en el capítulo anterior, si os acordáis, teníamos varias cosas aún pendientes Vamos a ver del modo foto Tenemos por ejemplo un apagón ahora mismo Por cierto, tapé esto de árboles, que queda un poco mejor Pues estuve retocando el terreno Así que vamos a ver con los rangers Bueno, espérate, primero me gustaría saber dónde está la fuente del problema Hay dos, madre mía Creo que debería de hacer que algunas de estas centrales tuvieran un poco más de... Al menos una de las mejoras fuera... En vez de producción mejorada, que fuera protección contra apagones Porque esto es horroroso, tío O sea, no puede ser, de verdad, no puede ser Porque cómo vamos de producción total A ver Estamos produciendo 202, necesaria total Bueno, es que ahora estamos produciendo menos cloro Me gustaría una gráfica o algo así también Vale, el ranger que he enviado... Vale, falta este, vale Pues aquí también vamos a hacer protección contra apagones 2.0 Vale, un poco mejorado Vale, tenemos por cierto fósiles Vamos a verlos ¡Uh! Ojo, eh Dilophosaurus Tenemos aquí mosquito en ámbar Así que vamos a subir un montón de ADN Vale, a ver si con este, que es calidad alta Este fósil, subimos ya al 60% Que sabéis que es una misión Creo que era de ciencia Del genoma de Chungkingosaurus Así que vamos a darle Esto vendemos Y esto vendemos Y vamos a enviar al equipo A otra expedición más Al sitio de siempre Que es aquí ¿Vale? Cuesta pasta, eh Las expediciones O sea No te fijas Porque como las vas haciendo constantemente Ya ni lo piensas Pero sí, sí Cuesta Esta ha costado 106.000 dólares Así que Ojo, eh Y por cierto Estuve probando diferentes tipos de vegetación ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien, no? Población Bla, bla, bla Perfecto Aquí mucho mejor, eh Los velociraptores aún no se han querido escapar Y esto es porque no hay tormentas Las tormentas les ponen muy nerviosas Así que quizás en la otra isla Que tenemos Isla muerta Deberíamos de quitar de ahí los velociraptores Y poner otra especie Que no se ponga tan nerviosa con las tormentas Porque es que todo el rato Se están escapando, ¿sabes? Y no es plan Nada, vamos a soltar Al último velociraptor Que sabéis que Que vendimos uno En el cap del anterior ¿Qué tal, tío? Madre mía, eh Con estas hierbas altas Pueden cazar bastante bien ¿Qué? Ya me voy, ya me voy yo Ya me voy Lo siento, lo siento Es que me ha mirado con una cara Diciendo, ¿qué hacer aquí? Vale De hecho, aquí Ahora que lo veo Vamos también a poner Protección contra pagones Eh, misión Los dos, eh Los dos Vale Dejame buscar Esto de aquí Una misión De, tío De ciencia Pongamos esto En la lista De tareas completadas Gracias Déjame Aquí Eh, puedo Puedo Había una forma de activar misiones Contratos, aquí Nuevo contrato Solicitar No Seré breve Hay una nueva misión Échale un ojo Sí, tío Sí, tío Es que, a ver Aceptar, vale Pero necesito un nuevo contrato De ciencia Pero estas islas Y los dinosaurios Que habitan en ellas Pueden cambiar ese miedo Hacia otra cosa A esperanza Tal vez No lo sé La clave es atraer A tantas personas Como sea posible Hostia, Owen Hay algo de como hablas, tío Que parece que sea súper positivo Y siempre hay que Hacer las cosas súper guay Y da Un poco de miedo, tío A ver Sí, un contrato de ciencia Por favor Este contrato parece interesante Para mí, al menos ¿Qué opinas? Me gusta Me gusta Vale Protección contra tormentas Que tampoco es muy útil aquí Porque no hay muchas tormentas Pero bueno Vamos a construir algunas Vale, tenemos otra vez Un problema eléctrico Esta vez Ya no es Porque una subestación Una estación Este mal Sino porque falta Vale Una estación De generación de electricidad Así que vamos a poner otra Por aquí ¿Sabes? De hecho Vamos a colocarla Así Aquí Vale Y vamos a conectarla De hecho Vamos a hacer así Ya sé He puesto así querer En la misión Esto Hago esto Para que no cruce El edificio ¿Sabes? Que al menos Lo bordee No, de hecho Podrías conectarlo Aquí Me gusta la idea No ¿Qué pasa aquí? ¿Hay una cosa nueva? Espérate Que hay un icono aquí Nuevo A ver Uh Restaurante Vámonos 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 A ver ¿Dónde podemos colocar Un restaurant? Pero aquí si No, no Aquí no cabe Aquí si limpiáramos un poco Me cabría El restaurante Tendríamos que Retocar un poco Esta zona Porque está Bastante regular De hecho Sí Vamos a hacer aquí Vamos a liarlo Un momento ¿Vale? Mucho además Ojo cuidado Porque voy a borrar Mucho de aquí Pues que esto Se ha convertido En la zona céntrica Y está bastante Mal diseñado Ahora mismo Demoler Vale Vamos a limpiar Esto de árboles Rapidísimamente Porque Amenaza dinosaurio Se han escapado Se han escapado Se han escapado Mierda Buen Buen timing La verdad Rápido Rápido Cabrón Diana 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 Le he dado Le he dado Este duerme Vamos a ir por otro Vale Rangers 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 Rápido Arreglar esto Ya Arreglar esto Ya gente Arreglar esto Ya Es una Putada Esto Vale Bien Hay uno libre Hay uno libre Helicóptero Helicóptero Uca 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 No 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 bajes Estaba buscando ese Que no sabía donde estaba Vale Lo bueno es que ya estamos arreglando la barrera No mates No mates No mates No mates a nadie Mierda Viana No Diana Listo Este cae Buf Hostia que tensión eh tío Tenemos un problema eléctrico grave Y Para solucionarlo simplemente tengo que hacer esto Y arreglar esto un poco Vale A ver Ahora los dinosaurios están sobados Vale Ahora ya no es lo importante eso Ahora lo importante es conectar todo esto Porque tenemos la mitad del parque sin funcionar Y esto es un puto caos Vaya timing tengo eh Es increíble Es increíble Borra este Mierda del lago aquí ahora mismo Vale A ver Vamos a subir aquí un poco el terreno Vamos a Igualarlo todo Vale Y ahora intentaremos arreglarlo este camino Vale Que no haga tanto el tonto Vale No hay más dinosaurios fuera Bien Ahora Aquí lo que quería poner es Esto El restaurante aquí Vale Vale Lo pondremos dentro de uno de estos transformadores de energía Porque si no va a ser un caos Vale Que haga esquina por ejemplo Podemos hacer que haga esquina Si Vale Y entonces ahora caminos Vale Vamos a petar esto a caminos Uno va a pasar por aquí Otro va a pasar por aquí Vale Y aquí pues vamos a Vamos a hacer esto bien A ver Vale Esto ahora lo arreglaré Aquí tenemos el camino un poco bugged Pero bueno Esto puede ir recto Por ejemplo Esto lo podemos borrar y hacer un poco mejor Podríamos hacer una diagonal Vale Esto habrá que arreglarlo también No Así Bien 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 Está aquí El terreno regular Pero bueno Da igual Lo de menos Vale Y esto Y lo que haría es Nivelar un poco esto ¿Vale? Y hacer la subida por aquí Entonces Excavadora Vale A ver Venga 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 Que esto ya lo tenemos por la mano Ah Sí Perfecto Y aquí pues no sé Vamos a intentar hacer que bordee todo esto Por aquí Por ejemplo Queda un poco mejor Incluso por aquí ¿Eh? ¿Por qué no? Lo veo correcto Lo veo correcto Listo Y ahora borramos este trocito No No me ha encajado Vale Espera Tengo que encajarlo antes A ver si puedo ahora Ahí Y ahora Esto fuera Y ya lo bordea todo Bueno La puta es que no le pilla la electricidad ¿En serio? Ah Porque no está el cable conectado A ver Electricidad Vale Tenemos este lado desconectado De este Perfecto Creo que está Vale Ahora vamos a trabajar Con los helicópteros De recogida Porque tenemos Un dinosaurio aún aquí Y este aquí también Y yo diría Tenemos Seguimos teniendo problemas De electricidad Ah Porque no he conectado eso Amigo Amigo Hostia Que lío Y todo esto Porque no hay pausa Si hubiera pausa Pues sería un poco más Cómodo Pero macho No veas Esto es lo peor Ahora mismo Pero es complicado Arreglarlo esto Es una putada A ver si puedo Suavizar un poco esto Ahí ya ganaríamos Ganaríamos un poco De comodidad En temas de terreno Comodidad terrenal Ah Mucho mejor Ya está Bien Perfecto Bien Tenemos 5 estrellas aquí Estamos a tope A tope Protección contra refugios Genial Lesiones a visitantes Ninguna Asegúrate de que no mueran Más de 3 visitantes Por carnívoros En 4 minutos Y me sube entretenimiento Así que me interesa Aceptamos La ciencia es Estos maravillosos ejemplares Un pequeño riesgo O algo más que pequeño Por eso nos subimos A un avión ¿No? Claro No va a pasarnos A nosotros Nos decimos Lo gracioso Es que a los que Si les pasa También dijeron Lo mismo Hay a los que no También Es que es una lotería Esta no pasa nada Bienvenido al mundo real A ver Vale Vamos a No Velociraptor No Me he equivocado Tío Que tonto Me he equivocado He querido ir rápido Y mal Pues Velociraptor Y lo tenemos al 100% Vale Vamos a seguir extrayendo Aquí ADN de Huillangosaurus Y el otro era Chungkingosaurus Huillangosaurus también Y tortuga que lo vendemos Vale A mí me está petado de gente Lo que debería haber hecho Son caminos más gordos Pero bueno Dame la peña aquí Dando vueltas Vale Maravilloso Tío Aquí de hecho Podríamos hacer un ¿Sabes? Camino Que saliera de aquí Por ejemplo Y así ahorramos aquí lío ¿Sabes? Quien quiera Para allá Y aquí igual O sea aquí Seguro que podemos hacer aquí Un pequeño truqui A ver Ahí Ahí está Ahí está Estos son truquis Del sistema de creación De caminos De este juego No está mal No está mal No está mal Tío Que esto en Playcoaster También se puede Más o menos hacer Y queda bastante Bastante interesting Queda raro Tampoco es lo más bonito Del mundo Pero hay más espacio Para peatones Que eso Eso ya me gusta A mí Vale Aquí por ejemplo Y aquí lo mismo Si hay más espacio Tío Y aquí Aquí más de lo mismo Y aquí más de lo mismo Cerca rota Cerca rota Deja esto Deja esto Por el amor de Dios ¿Dónde es? ¿Dónde es? Macho otra vez Que están incómodos Ahora lo miraré Eeeh Uka No Antes Ranger Así ya lo arreglamos Uka Pues tú no sabes La de dinosaurios Que hay ahí ¿Sabes? ¡Dog! Cabrón Hostia no no Que está muy cerca Ahí Bien Fuera ¿Hay otro escapado? No Vale Bien Eeeh Uka Este ha sido Este ha sido rápido Este ha sido rápido Este me he enterado más rápido Ya está arreglado Vale Vamos a mejorar la valla Y después ¿Por qué están escapando? Esto tiene un porqué detrás Población Se ve superada Vale Vamos a vender alguno ¿Dónde está el helicóptero de la Uka? Vamos a vender alguno de estos ¿Eh? Porque claramente La población de Triceratops Está Está por encima de lo que toca A ver Población ideal De 1 a 16 Pero grupo social De 1 a 6 Y entonces Supongo que el grupo social Aquí son 5 A ver que no Deberían de estar bien Tío Que raro ¿Eh? Hacinado ¿Qué quiere decir hacinado? Hacinado Amontonar Acumular Juntar sin orden Es por falta de espacio Quizás Requisitos de comodidad Claro Aquí te dice metros cuadrados Pero yo como sé Cuántos metros cuadrados Son estos Si no me lo dice Por ningún sitio ¿Sabes? Es como Es como un poco absurdo Tío ¿Me lo dice en algún sitio? No sé No sé verlo ¿Eh? Pero bueno Vamos a vender uno No pasa nada Si se ven un poco Superados Pues vendemos uno Claramente me han demostrado Que aquí cómodos no están Porque se escapan ¿Sabes? Podríamos mejorar la barrera También Que está la simple Podríamos mejorar La La pesada ¿Vale? Tardarán un poco más En reventarla Eso está bien Lo que siempre Si os fijáis Se piran Hacia Hacia la gente Hacia mi parque No hacia la selva Por ejemplo ¿No? Que aquí dices Podría pirarte para allá Pero no Siempre se piran Para mi parque Supongo que ya está Hecho así el juego Para que sea más interesante Tampoco tienen Mucho donde ir Si se piran Hacia otro lado Porque el parque se acaba Y tú no puedes acceder Ahí con tus Con tus gentes Con tus peoples ¿Sabes? Vale Barrera mejorada Y vemos que la comodidad Está bajísima De esta pobre gente Población claramente superada Así que vamos a Al lío Vamos a sacarle a Uka Vamos a dormir a uno Y vamos a Quizás es por Por la cantidad insana De De Estroteo Mimos que he puesto Podría ser Vale Este lo vamos a vender A ver si se quedan Más tranquilitos ¿Vale? R para vender 58.000 Bastante poco La verdad Por lo grande que es Pero bueno Listo Si me encanta Ver todo esto Lleno de estratiomimos Tío Me flipa Dicen que hay Un nuevo contrato Disponible Vale Extrae Nueva ADN En el centro De fósiles Para obtener Al menos El 50% Del genoma De un dinosaurio Esto es importante La ciencia es importante Solo hemos arañado La superficie De cuanto es posible Con los orígenes genéticos De nuestro planeta Hoy recuperamos Formas de vida Prehistóricas Pues un truño En tu cara No, no Que broma Que broma Que broma No, no es broma No es broma A ver Me cabe aquí Me cabe Es que aquí proteges Mucha zona Allá va Es que esto es una misión De Meter aquí Cobertura Contra tormentas Y tal De hecho aquí Podríamos poner esta Que quedará chulo Que aquí en medio De todo esto La puta es que hay cable Bueno, pues no le afecta El cable Vale, pues Ahí que vas Yo creo que ya con esto Es que aquí no hay Muchas tormentas Tampoco Tampoco quiero gastar Aquí una barbaridad De pasta En serio No te llega la electricidad Joder Se ha quedado en tierra De nadie Cerca rota Otra vez Me cago en 10 Helicóptero de la UCA Qué pesadez Habrá que vender Algún en este Tío Mimos Y así le doy Vale Lo bueno es que Esta gente Al no ser Le he dado en la cola Al no ser Uy, casi Vale, Diana Ya A no ser carnívoros No sé cómo en la gente Por lo tanto Solo la asustan Muchas veces, vale Quizás la podría Podría llegar a matar A alguien de un golpe A lo Como los toros Que le dan ahí Pero Pero vamos Tampoco es El gran problema Seguís incómodos No pues Sí, sí Claramente la población Aquí Se ha visto Se han visto superados Quizás podría agrandar Esto Por ejemplo Sería una opción Y no es tan mala idea ¿Cómo tenemos el mapa aquí? Vale, aquí está El límite Pero por aquí Podríamos agrandarlo ¿Sabes? Vale, vamos a quitar árboles Eso es lo primero Vale Vamos a hacer esto grande Y vamos a agrandar esto un poco A ver si con Más espacio Pues Tienden a no rayarse tanto De la cantidad de población Que hay aquí ¿No? Vale, ahí está el límite Para saber dónde está el límite Vamos a poner aquí Vamos a dejarlo todo sin árboles Y después ya colocaremos de nuevo Lo bueno es que me dan más Me dan pasta por quitar árboles Que es bastante absurdo Porque cuesta dinero quitarlos ¿Sabes? No sé Leñadores ahí todo el día Cortando la selva Vale Podríamos agrandar todo esto La verdad Me gustaría aquí algún mirador ¿Sabes? Una subida Ojo con la subida Vale Aquí nos cabría un camino Por ejemplo Un poco complicado Pero sí Yo creo que podemos sacar Por aquí algo A ver Vamos a intentar Agrandar esto Vale Está perfecto Así Vale Ahora quedará un poco mal Pero Vale Ahí está el límite Aquí vamos a intentar Dejarlo al borde Ya está ahí ¿Vale? Esto aquí Está regular el terreno Aquí, eh A ver Podemos allanar un pelín Que no quede tan tonto esto Bien Vale, vale, vale Mejor, mejor, mejor Vale Hay problemas de electricidad Aquí vamos a intentar allanar Para que la subida Sea más cómoda Vale Entonces Hay que poner miradores E historias, eh Por aquí Aquí me gustaría allanar De hecho A esta altura Por ejemplo Y aquí poder poner Miradores Etcétera Tengo aquí la zona Un poco más Cómoda Para Para poder andar Vale La putada es la subida Aquí, eh La subida es Bastante mortal Durísima, eh Va a ser esta subida Va a ser dura, eh Pero bueno, mira A ver ¿Cómo sería esto? Podríamos hacer Un poco de curvas En plan Como si fueran Estas típicas subidas Que van un poco A lo loco Cuidado con las tormentas Y los velociraptores Eh, dirá Lo único que al no ser plano Queda raro, eh Y el pincel es demasiado grande Como para currarme aquí algo ¿Verdad? Uf Va a ser Chungo, chungo Esto, eh Imposible No puedo Bueno, pues Vamos a hacer una subida A lo loco No creo que sea El fin del mundo Me gusta ir bordeando esto La putada es que ahora Si quiero poner un mirador Pues está el camino en medio Pero vale Tormenta pasada Hay comederos Sin rellenar Hay electricidad Jodida Bueno, es que esto Claro, si no está Vamos a poner aquí Una subestación Otra vez jodemos Media isla Sin electricidad Justita, eh Pero cabe Fantástico Y ahora conectamos Todo esto Ah Ya hemos completado La misión esta De Vale, aquí falta el camino De proteger contra tormentas Maravilloso Vale, bien Conectado Tenemos comederos Lo dicho Aquí, vale Eso por rangers Que van a hacer aquí El trabajo Vale Incuba, cría Incluye en el parque Al menos tres dinosaurios nuevos Bueno, esto En algún momento lo haremos Así que para adelante A ver Aumenta el porcentaje Que ya tienes De algún Dinosaurio Vale, a ver Esto vamos a Venderlo Porque Velociraptor Ya está al tope Vender Vender Bueno, aquí Claro, es que lo he enviado A lo de los Velociraptores No antes Vale, vamos a ir Al mapa de expediciones Velociraptor Ya no me interesa Chunginkosaurus Venga, vamos a por este Chunginkosaurus Creo que era, eh No Chunginkosaurus Que he dicho yo A ver Investigaciones Por cierto Que tenemos aquí Eh, tres mejores edificios Disponibles Ojo Velocidad de incubación 2.0 Esto es nuevo Gastos de mantenimiento Reducidos Esto también estaría bien Vale No me disgusta esto Pero por ahora Velocidad de recarga del guarda Por ejemplo, vale Esto también me interesa Porque es seguridad Un poco más de seguridad ¿Podemos hacer dos mejoras a la vez? O algo así ¿Podríamos? No, no A ver No podemos No podríamos Oh, sí Quizás sí, eh Ah, mira, sí Podemos tener dos a la vez ¿Tres? No, tres ya no Vale, dos a la vez Hostia, pues ya vas a verlo Macho Y hubiera aguantado mucho más esto Vale Eh, tengo muchas cosas pendientes Pero ahora me he quedado Totalmente en blanco ¿Cómo tenemos En principio Tema de Clima está bien Refugios Aquí es el único problema Con temas refugios Que no hay Y deberíamos de poner uno Justillo por aquí, eh Maravilloso Y ya lo juntamos aquí Perfecto Y aquí ya tendremos Pues el El refugio Eh Aquí llegan con los Nuevos A ver Nuevos fósiles Uh Ojo, eh Ambar de Huilangosaurus Extra el ADN Este no es tan bueno De hecho un Quilgosaurus Pero bueno Esto se lo podemos venderlo Y esto también Y vosotros pues volved A donde os acabo de enviar Aquí que vais Venga Suerte ¿Os puedo cambiar el color? No, no Vale Listo esto Tú que vendes Vale Bien Coste de funcionamiento Ingresos Vale Total Podríamos hacerlo Un poco más bueno Y un poco más caro Bueno Podríamos vender Tino camisetas Por Aquí sacaríamos Por minuto Casi 3000 Si lo vendemos Si lo vendemos a 19 3300 No está mal Eh Nuevo genoma Aviable Aviable no Aviable Aviable sería en inglés Available Vale Gracias Mira Cajal Es que me está así Acabreando Cajal Cago en la hostia Tío Recuentro total de visitantes Falta Falta un poco Tío Vale Tú Relléname esto Relléname esta Relléname esta Y esta Y esta Vale Yo creo que ya tendremos Todos los comederos De nuevo Llenos Vale Hostia Ah vale Que están atacando el coche Vale, vale, vale Está jodido No operativo Me cago en Si me cago en A ver Vamos a A la estación de rangers Y vamos a recuperarlo Si Es que no puedes dejarlos Que vayan solos Tío Que asco macho Venga a ver si se dan Pris ahora Vale Bien Que Que me habían dado algo Creo que han vuelto Los fósiles No Eran las investigaciones Cierto Vale Pues vamos a seguir investigando Aquí no hay nada que investigar Aquí hay dos mejoras Aún pendientes Esta está en ello Y esta vamos a empezarla Así nos quitamos de aquí Y empezaremos a A investigar pues Tema fósiles Por ejemplo Estaría bien Y tema Investigación genética También Vale Inmunitaria Buena digestión Creo que esto Antes de irnos A cualquier otra isla nueva Habría que mejorarlo Todo al máximo Para ir preparadísimos Para lo que nos venga Sabes Creo que eso es fundamental También Que aquí va la gente Si no Yo creo que se ve bastante bien Aquí los dinosaurios Tío Aquí mejor Pero tampoco tanto No te creas No te creas Que es tan buena Esta zona Míralos aquí Habría que poner Algún mirador Por aquí también ¿Sabes? Aquí quizás nos cabe uno Vale Vamos a agrandar la zona Gente Vamos a hacer el paso Vamos a dar el paso Vamos a quitar el bosque De aquí Vale ¿Ves? Me voy a dejar un trozo Vale ¿Cómo estáis vosotros? Bien De bosque en pradera Todo bien Vosotros también Vale Incluso Haciendo grande Más grande Esta zona Vemos que la población Sigue al límite Así que no depende La población No depende Del espacio disponible En la zona Claramente Así que vaya putada Porque lo habrán dado Para nada Pero Pero Estos sí que pueden ser más Pues nada Lo que haré seguramente Es separarlo ¿Vale? Es decir Pueden acercarlo Y poner más animales ¿Vale? Aprovechar el espacio Tío Si se quedan fuera Los duermo Y los meto otra vez Venga Pasa Pasa Bueno pues nada ¿Vale? Separamos esto así Y tenemos dos Habitats Lo único que aquí Hay que poner un lago Porque si no mal vamos Entonces vamos a poner Uh Investigación completada De gastos de mantenimiento Reducidos Espérate Paisaje Vamos a hacer un poco de agua Hostias Me he pasado No he encontrado Z Me cago en Se me ha ido un poco El ratón Un pelín Nada Un pelín Vale Yo creo que hasta me he pasado de agua Pero bueno Vamos a Relajar aquí Daría un poco Aquí quiero poner un mirador Estaría bien Tener esto bien recto De hecho la altura correspondiente Vale Y aquí en principio Debería Todo el mundo dice Que te las apañas bien Así que esto Será pan comido ¿No? Vender Edmontosaurus Vamos a aceptarlo Pero no sé Si tengo Edmontosaurus ¿Cuáles eran? Déjame ir a A un de estos Edmontosaurus De estos Es el que podríamos crear ahora Aquí por ejemplo Un Edmontosaurus Vale A ver Hecho esto Vamos a hacer aquí Un mirador Aquí de hecho Podrás ver animales De otro hábitat Que está guay Pero aquí podríamos poner Otro mirador Yo creo que aquí quedaría De cojones Vale Vamos a borrar Un poco más de aquí Para poder acabar bien esto Y acabar bien esto Estamos reduciendo Bastante el espacio Pero bueno Si hace falta ya La agrandaremos por aquí O lo que sea Pero aquí meteremos Edmontosaurus ¿Vale? Nos falta el centro De creación jamón Vale Ya digo No lo separaría Si no fuera Porque esta gente Se me enfadaría ¿Sabes? Si meto aquí Más dinosaurios Se me enfadan Así que no es plan ¿Sabes? Hostia la ha subido Me he quedado en 10 Vale Vale Maravilloso Y aquí nos cabrán Tiendas y cosas Así que perfecto Y de hecho Deberíamos de poner aquí Pues Tema eléctrico Si la pongo por aquí Aquí me cubriría Los dos Pero bueno Vamos a colocarla aquí Vale Y la conectamos Vale Y el camino Para conectarlo No sé por dónde llevarlo Creo que aquí No me cabría No me cabría Por ningún sitio Estoy atrapado A ver Listo Hemos ganado espacio Para el camino Vale Bien 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 Aquí falta construir aún Vamos a hacer el cercado Dios no De abasto de mental Ya lo siento Gente Siendo un poco Más callado De lo normal Pero es que No veas El lío que se monta aquí Mental Vale Perfecto Nos falta el centro De creación Aquí nos cabe Nos queda espacio Para mover caminos Sí Justillo Pero bien Y aquí nos ha quedado Es que El desnivel Aquí es bastante bestia Podríamos A ver Intentar Solventar aquí Quitando el lago Un poco este desnivel Tan bestia Vale Pues ya solo nos faltará Llevar electricidad Que esta quizás Aquí sí que podemos Compartir subestación Entre estos dos edificios Perfecto Y listo Esto ya solo falta Conectarlo Vamos a quitar más árboles Por cierto Vamos a quitar Todo lo que podamos aquí Puf Aquí tema camino Nos vamos a flipar A ver Terreno Vamos a llenar A ver Que podemos arreglar Por aquí Terreno Terreno Cuidado con el terreno Que es Casi la mecánica Más complicada De este juego Macho Hacer los caminos Medio interesantes A la vez que Cómodos a la vista En temas de Subidas Bajadas Y desniveles E historias Ojo Vale Vale Creo que por aquí Bien Perfecto Creo que Hemos Soportado Este pequeño bache Un poco Bastante literal Lo de bache Vamos a protegerlo Por aquí Y esto que se vaya Y esto que se vaya para allá Y ahora Así Perfecto Vale Está creciendo Está creciendo Yo creía que No tendría tanto espacio Pero sí Hay un montón de espacio En esta isla En esta zona Vale Falta conectar esto Señoras y señores Hemos añadido Una nueva galería Mirador Para observar A nuestras Magníficas Criaturas Sí Magnifique Vale Fantástico Ahora nos falta Un baño Que aquí No nos cubrirá La zona Que necesitamos Pero bueno Vamos a hacer Un baño aquí De hecho Delante Justamente de esto Y otro baño aquí Por aquí Aquí va Delante de La subestación Vale Vale Y ahora aquí Ya vamos a empezar a crear Vale Vamos a meter aquí Mejoras de Capacidad de criadero Yo pondría Y mejora Índice de éxito Porque el que vamos a crear No está al 100% Si vamos a Criar Edmontosaurus Incubamos uno Incubamos dos Incubamos E incubamos tres Creo que había tenido En este parque En este Sí Creo que había tenido Edmontosaurus Pero murió Falta la bosque Está claro Vale Vale Nuevos aseos Aquí podríamos poner Alguna tienda Alguna cosa Sobre todo de comida Pues lo que No sé El hambre El hambre Cuando ataca Ataca Perfecto Maravilloso Esto listo Aquí podríamos poner Un poco de bosque También ¿Qué tal estáis? Bien, ¿no? De bosque Todo Población justilla Pero aguantáis Ya no os enfadáis tanto Pues ya no os habéis vuelto a escapar Cosa que os agradezco Gracias Y a ver esto Si les mola Lo que les he montado Faltará comida Que son herbívoros Así que Un par ¿Vale? Uno aquí Que se vea Y otro por aquí Y listo De hecho es que Deberían de poder comer Los La hierba Y los arbustos Y tal ¿Sabes? Que quizás no es buena Pero yo que sé Vale Pues los herbívoros Venga Soltamos Edmontosaurus Aquí lo veremos Si tiene una mandíbula Parece La mandíbula parece Un pie de caballo ¿Sabes? La uña ¿Sabes lo que te digo? Grande Grande Chaval Y tiene como unos brazos Este dinosaurio Que los usa a veces Mola Fue descubierto Originalmente En un yacimiento De Canadá A ver si Al tiranosaurio Le parece delicioso ¿Y quién se lo va a discutir? Vaya Vale ¿Qué tal estás? Te tenía abierto Pero no te he prestado atención De bosque bien De pradera bien Población necesita más ¿Eh? ¿Qué te gusta a ti? A ver De 1 a 15 En grupo social Aquí vamos a tirar Pero un montón De Edmontosaurus Vamos a empezar a incubar Otros Edmontosaurus Vale Podemos ir en busca De nuevos Fósiles De Edmontosaurus Edmontosaurus Chungkongkongkongkongkongkossaurus Extrair a dn Bielofosaurus Y esto lo vendemos Y esto lo vendemos Y a ver si puedo ir al No Centro de expediciones Sé que puedo ir desde el menú Pero como soy imbécil Puede rotar esto ¿Por qué puede rotar esto? Edmont Edmont Contrato completado Eh, nuevos fósiles aquí y aquí Maravilloso Edmontosaurus aquí hay Pues vamos a Canadá, venga Para Canadá que vamos Vale, tendremos que vender dos Edmontosaurus Yo lo haría ya porque nos sacamos Una misión del culo, ¿sabes? A ver, pilotar el helicóptero Bien, damos la bienvenida Uy, que choco Vale, vamos a dormir a dos, pobrecicos Los acabo de sacar y ya Los voy a vender, pero bueno Como son grandes ya voy con dos directamente Perfecto Ya tenemos dos, venga Uno que vendemos Y otro que vendemos Y a ver si aquí vamos creando más Ahora viene un compi Que está a punto de crearse uno ya Venga, soltamos Perfecto, perfecto Estamos a tope, estamos a tope Déjame poner aquí un poco de vegetación La verdad es que queda mejor, eh, con vegetación esto Queda un poco más interesante al menos, tío Vamos a reducir el pincel y vamos a quitar de aquí Ahí va Un poco menos Vale Queda, queda mucho más interesante Venga, a vender Danme la visión Vale Aquí falta un hotel, gente ¿Cómo es de grande esto? Lo he marcado, ¿no? O sea, lo más grande Quita todos los árboles que quedan, dita De la zona aún construible, ¿vale? Ahí tenemos la misión Gracias, tío Falta subir, en serio Falta subir ciencia, eh Está muy baja, tío De hecho voy a pedir ahora mismo Dos misiones de ciencia Dos contratos Nuevo contrato Solicitar de ciencia Comiendo un cadáver O sea, lo leo entero Usa la cámara del equipo de guardas Para hacer una fotografía de un dinosaurio Comiendo un cadáver Ojo, eh Habrá que hacer que luchen o algo Vale Y después Nuevo contrato Vale Dentro de dos minutos solicito otro, eh Porque macho De verdad que así no se puede, eh Vale, así ya tendremos más o menos clara La zona que nos queda de parque Y que podemos construir aquí Si otro Otro hábitat más Ok, ¿vale? Este lago lo vamos a quitar Madre mía Una rapada que le he metido aquí a la isla Mira eso Oh, Dios Sí que hay espacios, eh Madre mía, sí que hay espacios Vale, vamos a quitar el lago Creo que nos quita un montón de espacio Es inútil este lago aquí No Eliminar, eliminar Perfecto Y vamos a Suavizar, eh Bien Bien, 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 bien Un poco más suave Bien Nos caben aquí Pues yo que sé Un hábitat aquí Imagínatelo Y otro hábitat por aquí, eh O sea Bien Bien, yo creo que bien Lo único que me faltan hoteles Porque tengo que aumentar el número de visitantes Y para ello necesito hoteles, ¿vale? Es la única manera yo te diría de aumentar Hotel Los hoteles aumentan el aforo de la isla Lo que permite que se queden más visitantes en el parque cómodamente Vamos a hacer dos, de hecho, aquí, ¿vale? Vamos a llenar esta zona y vamos a hacer una zona hotelera Bien Podemos soltar ya a los Edmontosaurus Incubar otro, por cierto Es que necesitan bastantes ellos, así que Vamos a soltarlos Ya no estás solo, amigo ¿Estaba solo? Sí, estaba solo Ya no estás solo Poca salud Están peleando algunos dinosaurios Están muertos, por cierto Lo he dicho antes, pero No lo he dicho ni caso ¿Dónde está el que tiene poca salud? Hay que estar por aquí Se están peleando algunos Pues no veo el que tiene poca salud Debería salirme en rojo y no me sale en rojo Eso es lo raro No sé ¿Está bogeado o qué? A ver, centro de fósiles rápidamente Que tengo nuevos Tenemos aquí Edmontosaurus Edmontosaurus Calidad media y calidad media Y platino Que vendemos Camino no conectado Ya en los hoteles, sí, sí No sé cuánta electricidad nos quedará disponible Pero vamos Está chungo el tema, ¿eh? Vamos a poner aquí detrás El transformador Vale, ya tenéis electricidad Lo que os falta son caminos ahora Por ahora me lo invento un poco Pero así aumenta La capacidad de la isla Un huevo, ¿sabes? Necesita electricidad Vale, esto es que ya no generamos suficiente electricidad No me estás diciendo Porque claramente aquí Este da Da basto a todo Así que necesitamos colocar Un generador nuevo Una central eléctrica Vaya Vale Listo Va un poco raro el camino Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer tú? Vamos a soltar el enmontosaurus ¿Cómo estáis ya? Vale, aún les caben, ¿eh? Podemos meter más aquí Vamos a generar dos más Debería decir incubar Porque eso es lo que dice el juego Pero claro Sí Ahora ya En principio esta cifra debería subir Que quedaba muy poco Quedan 75 visitantes Y ya debería de estar Listo que listo, ¿eh? Vale, aquí podríamos esconder un baño Para que no ocupe espacio por ahí, ¿sabes? Mira, mira la gente Como empieza a salir ya del hotel Perfecto Pues sale Aquí podríamos poner un árbol Gigante o algo así A ver En serio, tío Con lo bien que quedaría aquí Cago en la hostia Vale Tenemos por cierto una enfermedad Que deberíamos de curar ya Empiezan a morir en Montosaurus Se están haciendo ya viejos Ya que está Y ya que entra Que rellene Algunos comederos ¿Aquí qué pasa? Hostia, que tengo este aún Perdón Llevas aquí 14 años ¿Pero se enfadarán otra vez? No, vale La población está bien ahora Ahora que están muriendo algunos Estrotiumimus Se me ha quedado la palabra En Montosaurus No puedo decirla, ¿eh? Ahora que han muerto algunos Estrotiumimus Están más cómodos Los Triceratops La verdad Vale Soltamos Y soltamos Maravilloso, ¿eh? A ver si sube A ver si sube El recuento total de visitantes Pa 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 Restaurante Comida Oh, aquí ya no me llegó la electricidad Mira, hola Hostia, tío A ver Por favor Obstruido, tú No sé por qué A ver Supongo que por el cable este Pero vamos Bien Esto pierde, ¿eh? Como no hay mucha gente Que vaya a estos aseos Pero bueno ¿Dónde está el coche? Tú Cura a esta gente Tú Este es que lleva mucho sin comer Supongo Y por eso tiene tan mala vida Está muriendo, ¿eh? Está muriendo, tú ¿Y este? Durmiendo, vale Venga, tío Por Dios ¿Por qué está empanado? ¿Qué se tiene que esperar A que esto salga? Tío, yo te conduzco yo, macho A ver Creo que se había quedado Un poco bugueado, ¿eh? Pues que hay que curar al Al dinosaurio ese Que si no se nos va a morir, tío Vale Con esto ya debería de activarse Total, ¿eh? Y este que está enfermo En el culo Vale Listo Vámonos Cúrate bien Te has salido por aquí Vale Pues ya casi estamos, ¿eh? Vale Tenemos que hacer una fotografía De un dinosaurio Comiendo un cadáver, ¿eh? Pero bueno Ya lo haremos ¿Un cadáver a qué se refiere, tío? ¿Puede ser un cadáver de cabra? Por ejemplo ¿O no? No tengo ni idea Yo supongo que sí Es que no sé Claro Pensa que, por ejemplo Estos Estos ceratosaurus Se comen la cabra Directamente No hay cadáver O sea Está la cabra Y de golpe ya no está Porque está dentro suya Entonces, no sé No sé Mira qué reunión aquí Vale Pues con esta reunión, gente Ya llevo Hostia, una hora clavada Mal, didá Mal Demasiado tiempo Con esta reunión Dejamos Por aquí Este capítulo Opa Como siempre me equivoco Permisión Ahí Gente Espero que os haya gustado mucho Este capítulo Y nos veremos en el siguiente Como siempre Venga Adiós 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 Gracias por ver el video.